Hoy vamos a plantar lechugas y cebolla, ¿vale? Sexto se encarga de las cebollas y quinto se encarga de las lechugas. Cosas a tener en cuenta. Primero, calendario de siembra, ¿vale? Nos fijamos y estamos, vamos un poquillo tarde, pero bueno, estamos a tiempo todavía. Segundo, y muy importante, compatibilidad de cultivos. Vamos a ver si las podemos plantar a los de los tomates, a los de los pimientos, etc. ¿Vale? Y finalmente, características de la planta, riego y marco de plantación. ¿Vale? Esteban, esta iniciativa del huerto ecológico aquí en el Colegio de Rosales, ¿con qué consiste? Bueno, pues consiste en que los alumnos se den cuenta de, sobre todo, tres aspectos, básicamente. El primero, economía sostenible, el ser capaces de autoabastecernos y de no generar residuos para el medio ambiente. Segundo, también que se den cuenta un poco del proceso que lleva, desde que se cultiva el alimento hasta que llega a su punto final, que es las cadenas de distribución. Y con ello también hablar un poco del comercio justo, ¿vale? Y finalmente también por la transversalidad que nos da un espacio como este. El poder trabajar distintos temas de currículum, desde matemáticas, naturalezas, sociales, plástica, un montón de asignaturas en este rincón, pues a ellos les motiva y a nosotros también nos anima mucho a seguir con esta labor. No, sobre todo en un pueblo que está tan ligado desde siempre a la agricultura, al sector primario. Claro, muchas veces nos empeñamos en que los niños aprendan otra serie de cosas que no la tienen tan cercana y una realidad tan cercana como es la agricultura y es el cultivo de plantas. En este caso, esta zona está muy ligada al tabaco, pues es una cosa que ellos han vivido desde chiquititos y que en el colegio nos olvidamos muchas veces de ello y hay que trabajarlo para que consigan con la tradición. Vale, Rodrigo, ¿qué hay que tener en cuenta para plantar la lechuga? Para plantar una lechuga hay que tener en cuenta, hacer un hoyo, clavarla bien, meterla adentro, apretarla para que no se seque y al lado hacer otro agujero para poder regarla. Ah, muy bien. Ya que hemos plantado la lechuga y ahora ya le echamos un poquito de agua, ¿verdad? Sí. Y, Rodrigo, ¿esta lechuga cuándo estaría lista para recolectarla y hacernos una buena ensalada? Estaría lista pues a finales de mayo dentro de 30 o 40 días. Rocío, aparte de estas lechugas y las cebollas que estés plantando hoy, ¿qué más tenemos en este huerto? Pues tenemos tomates, allí calabacines, aquí pepinos. Los pepinos, ¿verdad? Sí. Ahí son las berenjenas, allí los pimientos que son importantes en la zona. Sí. Bueno, te doy muchas cositas, ¿verdad? Y tú con este huerto de colegio, por ejemplo, ¿qué estás aprendiendo? Pues estoy aprendiendo como de que nacen las plantas, por así decir, y que las plantas no vienen, las frutas y las verduras no vienen de liñar, vienen del huerto. Ah, y además os lo pasáis bien, ¿verdad? Sí, porque en los recreos venimos, regamos, a lo mejor plantamos en otras plantas y nos lo pasamos bien. Buenas tardes. Hoy vamos a explicar una receta que es muy fácil de marroquines. Es el cuscú. Que los ingredientes son cebolla, calabacín, pepino y vergenia. Pero bueno, ¿qué se lo tengo que decir? La berenjena. Ah, bueno. Chávez nos va a explicar algunas cosas del cuscú. Bien. Para hacer el cuscú se cortan los ingredientes. Después se meten en un cazo con agua. Se cuecen, se ponen en un plato y se los comen. Ahora, ¿vosotros sois los de sexto? Agradado. ¿Los cebolleros? Sí. O sea que a los de quinto lo vamos a intentar ganar. Los de quinto son los lechujeros. Ay. ¿Una cebolla? ¿La planto? Sí. ¿Me ayuda a plantarla? Sí. ¿Qué necesito? Necesitas un sembrador. Ah, vale. Que tenemos que hacer el agujero y luego plantar el bulbo de la cebolla. Venga, vamos a hacerlo. Ok. Venga. Hay que hacer un agujero de la tierra. Un agujero de la tierra, sí. ¿Así mismo? Sí, agua, así agua. Hasta aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y ahora con cuidado meten la planta para abajo. El bulbo. La olla y tapamos, ¿verdad? Tapamos, con cuidadito. ¿Y a qué más? Bueno, Manu, ahora tienes que regar un poquito la planta para que no se muera de... Para que no se seque. Vale. Venga, me voy echando agua ahí. Venga. Agüita, agüita. Cuidado. Bueno, Ana, como directora del centro, ¿cómo valoras esta actividad? Pues mira, me parece una actividad súper positiva y motivante, ya que los alumnos ya los estáis viendo, los motivados que están trabajando. Y cómo a través del huerto escolar están trabajando las distintas áreas que trabajamos dentro del centro. Desde la naturaleza, los valores, hasta las matemáticas. Es una actividad en la que participan no solo los más mayores, los diferentes, sino que participan todos los alumnos del centro. Sí, todos los alumnos y con ellos vamos a conseguir que el aprendizaje sea mucho más activo. En este caso, hemos colocado aquí tres palés que se han habilitado para los alumnos infantil de 3, 4 y 5 años. Y es una manera de que los alumnos también lleguen a plantar y vean un progreso también en esta actividad. Hola, Ana. Hola. ¿Romero? ¿Por qué romero? Si el romero no es una planta del huerto, ¿no? Porque es una planta aromática. ¿Y para qué sirve? Para evitar las plagas. ¿Pranda? Muy bien. ¿Y por qué no tenemos una maceta de aluminio? Porque no es la mascota. Bueno.